Hola gente gamer y no gamer, bueno estamos aquí a punto de iniciar la 12a misión de Gistas Andreas llamada Catalyst y en este momento, ¿cú? ¿Qué es el choco? ¿Qué es el choco? ¿Pero qué es el choco? Sí, choco en el choco. Fue de hecho. ¡Mmm! ¡Smeamos bien! ¿Qué es el choco? ¿Como? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Mmm! My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train going to make an unscheduled stop just down the way. Just got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Weapons. Catch you later, old boys. Asshole. Oh, Carl, try not to kill any more respected police officers, please. The crime has certainly gone up since you got that, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. Bueno, pues en esa pequeña introducción, bueno, y Ryder estaba cocinando algo, no sé. Y llegaron los, el equipo Crash. Y, pues, creo que quería droga, no sé, dijo que a su esposa le agrada esto. Y, pues, le dijo, Carl, por favor, ya no mates a demás, respetuosos oficiales, por favor. Y ahí, pues, CJ le dijo, es la forma en la que yo me socializo, por así decirlo. Y, bueno, tenemos que ir hacia un tren que trae armas. Justo aquí. Justo aquí. Tenemos que limpiar el área por así decirlo. Hijo de tu madre. ¿Qué, ya son todos? Excelente. Nice. Ok, tenemos que proteger el tren de los balas. Maldición, ¿qué hice? No. Ya, muérete. Ok, tenemos que venir aquí a parte de atrás. Y subirnos. Pero el tren comienza a moverse. Ok, va a estar detrás de nosotros. Y tenemos que lanzarle las cajas. A ver. Ok. Maldición. Bien. Toma, otra. Ok. ¿Soy un poco malo en esto? Sí, ya lo sé. ¿Quieres matarme? Sí, claro. Te quiero matar. Listo. Listo, listo. Uf. Y, estamos... ¿Qué es lo que es lo que... Maldición. Raider, pero dispara. Tenemos que utilizar el paint spray. Para perder a la policía. Quítate. Ah, maldito taxista. Listo. Ok, tenemos que devolver a... A Grove Street. Muy bien. También me pueden... Se pueden suscribir a mi canal. Y activar las notificaciones. Que es la campanita. Para que no se pierdan en un solo video. Me pueden seguir en mi página de Twitter y Facebook. Que siempre lo hagan en la descripción. Muy bien. Nos vemos. Sí. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado la misión de hoy. Si fue así. No olviden dejar su like. Me apoya demasiado. Suscríbanse para más. Y sin nada más que decir. Me despido. Soy Arma. Y les mando un gran saludo. Hasta luego. Y adiós. Quid.